Para todos los que integramos el equipo de Uruguay por dentro ha sido fundamental lo que Televisión Nacional ha hecho por nosotros, porque nos ha permitido llegar y nos permite a cada uno de los rincones, por alejados que sean, de este nuestro querido país. Por lo tanto, de parte de todo el equipo, para todos nuestros compañeros de Televisión Nacional, felicidades en estos 50 años y que por supuesto sean por muchísimas más. ¡Gracias!